Buenos días, mi gente linda. Ya estamos de vuelta con la parte final del programa. Buenos días, chicos. Ya en la recta final, ¿cómo están? Buenos días, Béfica. No, no, estamos bien, estamos contentos. La verdad que nos energizó Sonima, nos energizó Cuquita también, así que alegres, cuéntanos. La cual, pura gente con vibra linda, con vibra bonita hoy aquí. Y para ir cerrando, vamos a hablar de un tema súper interesante y bastante polémico. Y es que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh, está en un tema ahí complicadito porque resulta que conocemos que esta niña, que nació niña, cuando era niña quería ser niño. Y ahora resulta que en su edad de adolescencia tiene 15 años y parece que quiere volver a ser niña. ¿Niña o niño? No entiendo. O sea, es niña. La ser niña, la verían de niño. Claro, pero él quería ser niño, no, se vestía como niño. O la mamá, a él le gustaba pues, le gustaba vestirse de niño y ahora entonces le están vistiendo de niño. Ok, vamos. Nació niña, ¿verdad? Sí. Vamos con la explicación así parte por parte para que se pueda comprender bien. Nació biológicamente niña, pero cuando ella tenía una edad de aproximadamente unos 7, 8 años, ella le decía a sus padres que quería vestirse como niño. Vestirse. O sea, no es que quería operarse ni nada, ¿no? Estábamos hablando de que quería vestirse como niño. Su nombre, el nombre que le asignaron sus padres es Shiloh y ella le decía a sus padres que no la llamaran así, que le dijeran John o Peter. Oh, wow. Porque ella se sentía niño. Entonces sus padres obviamente por todo el tema de la inclusión decidieron apoyarla y pues le hacían su porte de niño, la ropa que le ponían era de niño, las actividades que realizaba eran de niño y todo bien hasta ese momento. Pero ahora la niña ha cumplido 15 años, no había estado como expuesta a los medios, pero recientemente con él estrenó una película, me parece que fue Eternals, donde hubo una alfombra roja. Ella acompañó a su madre y se le vio vestida de niña. Entonces ya queda la duda de si ahora es niña, es niño. Si ahora le gusta la ropa de niña. ¿Qué es lo que está pasando? Dejen tranquilo al ser humano, que haga lo que quiera, qué sé yo. A mí me parece que es hermoso o hermosa en todo caso porque... Sí, que digo que nada más que la gente quiere saber cómo para que no lo estén enredando de que bueno, cómo te llamo y no te incomodes, ¿no? Mira, mientras no le incomode a él o a ella, que sea feliz. Lo que sí está claro es que nació mujer, el género que tiene es mujer, después lo que ella haga con su vida es una elección de ellos. Eso de que no tienen género no es verdad. Yo eso no lo comparto. O sea, es mujer. Ahora, lo que ella quiera hacer ahora después más adelante, perfecto, pero es mujer, no es mujer. Bueno, pero sus padres, este es el mismo ejemplo, la apoyan al 100%. Sí. Pablo, y algo que dijiste que sí me ha gustado y que lo comparto totalmente es que de niña o de niño se ve espectacular. O sea, ¿qué nivel? Una cosa increíble. Uno aquí de a cosita, arreglándose con la ayuda y el maquillaje de la cosa logra verse más o menos bien, pero ella de niño o de niña, como quiera, se ve espectacular. Mirá los padres que tiene, ¿no? Eso solo sucede siendo hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. Me gusta que dijo qué nivel, qué nivel como nuestro amigo el mago. El mago, qué nivel que no acertó el pronóstico, pero sí le ganamos a Honduras. Exacto. Qué nivel. Bueno, bien. Y bueno, Pablo, así como dices tú, yo creo que el tema no es tanto lo que quiera hacer, sino que más bien la complicación acá es todo esto de llevarlo como a un extremo de la abolición de género, que es lo que realmente se busca con temas como estos, porque la gente al final dice como que ya no importa si es niño o si es niña, que no sé qué, que los géneros ya no dan para más. No, y el gusto, y la elección sexual que después haga el día de mañana cuando tenga sus relaciones, que también es personal, y nadie tiene por qué andar esperando que nadie diga soy esto, hago esto, me gusta esto, que sea libre. Lo que sí yo digo siempre es que uno nace con un género, eso a veces no es la elección, obviamente nunca es la elección, pero es algo que pasa, natural, biológicamente pasa. Después cada uno toma el camino que quiere, pero creo que, a ver, la gente le está encima porque es el hijo de Angelina y de Brad Pitt. Para mí tiene lo más importante que es el apoyo de sus padres, que lo apoyan si es niño o es niña, y yo creo que ya puede ser que tiene toda la tranquilidad del mundo, independientemente de lo que digan las redes sociales, me parece que es un, ¿sabes? son súper open mind, súper abiertos, relajados, y van es por la felicidad de sus hijos, es lo más importante. Claro, Sarita, a todo esto hay que ver también el apoyo, hasta qué punto es positivo y hasta qué punto vendría a ser negativo, porque como bien les decía al inicio, la niña desde su edad muy temprana decía que quería ser niño y los padres tomaron la decisión de apoyarlo, pero ahora, una cosa es que el apoyo es permitiéndole vestirse como niño, permitiéndole lucir como niño externamente, porque no pasa nada si el día de mañana pues cambia el pantalón y las zapatillas por unos tacones y un vestido, pero el problema es cuando se interviene biológicamente y es de público conocimiento que, a ver, no está completamente confirmado, pero sí se dice por ahí que cuando era niño le hicieron como algún tratamiento para evitar que sus senos crecieran y que su desarrollo de forma natural, para ser mujer se diera. Eso hay que hacerlo me parece a una edad de madurez, de mayor edad, donde la decisión está avalada psicológicamente por un profesional y está confirmado eso, por gustos y tendencias, me parece que una decisión que un niño menor no tiene que pasar, me parece malo eso. De hecho hay muchas personas que siempre comentan y dicen, oye, ni siquiera saben lo que quieren en ese momento. Exacto, uno es chico, a ver, es un niño. Uno cuando es joven, adolescente, niño, chico, cambia mucho de gustos y demás. Déjenla crecer, que tenga su mayoría de edad y que elija el camino que quiera tomar y que sea libre de... Y ahí entonces que le brindan el apoyo que necesita porque ella es una persona más consciente, ¿no? Totalmente, a la edad de niñez definitivamente no y a la edad que tiene ahorita, tiene 15 años, yo creo que tampoco porque a esa edad uno está en un proceso de cambio, de lagunas mentales terribles, uno no sabe ni dónde está parado, entonces no tienes como ese criterio formado para decidir y tomar una decisión tan grande, tan importante que te puede traer repercusiones en el futuro. Así que yo creo que lo mejor es como dejar que sea una adulta y pues que finalmente decida qué es lo que quiere ser y que ahí se haga todos los procesos quirúrgicos que quiera. Y que la dejen tranquila, que sea feliz, que haga lo que quiera de su vida. Que es hija de Brad Pitt y de Angelina y de Liz. Eso se inmune a las balas, no te importa nada. Qué bella, pero me encanta mucho. Chicos, un dato interesante es que cuando Shiloh nació, nació en Namibia, ella es la primera hija biológica de Angelina y Brad Pitt. Las fotos del nacimiento de la pequeña se vendieron a Gary, que es la empresa esta de imágenes que fotografé a todas las personas famosas, se las vendieron por 4 millones de dólares. Y más adelante, ellos pues revendieron estas fotos a la revista, me parece que es Hello, y se me escapa el nombre de la otra, pero las revendieron por 14 millones. Así que Sarita, yo te recomiendo que vayas pensando a quién y por cuánto le vas a vender las fotos de Pequena Bonfi. No pudiera vender las fotos a ellos y las vendió antes de que nazca. Yo se las vendo yo, si no. Le pongo un arma en la cabeza a Agustín y a Salio, véndanla ya. Qué locura, Dios mío. Pero bueno, son famosos, son niveles de famosos. Niveles, es de dinero, o sea, no estamos hablando de... Estamos hablando de números grandes. Y para cerrar, porque el tiempo ya se nos está yendo, para mí lo más importante de todo es que dejen crecer a esa criaturita de Dios con la tranquilidad de tomar la elección que quiera a futuro. No lo estén presionando, qué locura esto de los medios, pero bueno, toca cuando eres famoso. Sí, claro que sí. A esos niveles. Bélgica, buen tema para cerrar el día y hablar siempre de la libertad individual que acá nos encanta. Total. Así es. Y dejar de hostigar a las personas, por supuesto. Y lo más importante, de todo al fin y al cabo, ni Cuquita, ni Sonima, ni Brad Pitt, ni Ayeranita, no las nes. Y cerramos el año a lo grande, eso es lo que es todo. P-A-N-A, así es cierto. Y nos vamos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao.